Lectura al veredicto de la competencia número 91, fotografía, noveles, tema raíces. Técnica, fotografía directa, color o blanco y negro. Los premios son, primer premio para el seudónimo ISA, Curuf, seudónimo ISA, es Verónica Soledad Despo de Gaiman. El segundo premio es para Zurdo de Bringuin y es Alfredo Miguel Harme de Gaiman. Tercer premio para Ceren y Ceren responde a Estela Williams de Dolabon. Primera mención para Ciro y Ciro es Verónica Soledad Despo de Gaiman. Segunda mención para César es Estela Williams de Dolabon. Tercera mención, Buscando Nutrientes, Jorge Barcini de Dolabon.